Hola que tal fantasmas, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo unboxing aquí que les traigo de estos juguetitos que se llaman Pop, y bueno este es el número 65 y es de Star Wars, aquí tenemos a la Capitana Phasma este es uno de los personajes que va a salir en la nueva película de Star Wars The Force Awakens y está súper excelente, aquí en la parte de atrás podemos ver varios de los personajes de esta colección, ahí tenemos a C-3PO, tenemos a a Chewbacca, tenemos varios personajes que muchos ya conocemos pero bueno chavos, espero que les guste esta nueva nuevo unboxing, nueva serie podríamos decir, ustedes son los que decidirán si quieren que sigamos con esto, vamos a empezar a abrirlo y bueno si ustedes quieren que sigamos abriendo de diferentes personajes que nos trae aquí Pop, díganme abajo en los comentarios que personaje les gustaría a ustedes que hiciéramos el unboxing, como saben pues hay de diferentes películas, de diferentes series de televisión de muchísimos personajes que tiene estos juguetitos cabezas de burbuja de Pop, y bueno aquí ya lo tenemos me encanta la armadura plateada que tiene, está súper excelente y aparte de que tiene su capa, está excelente miren en la parte de atrás, ahí está su capa bien modelando ahí la chica, muy bien hasta mueve su cabecita como diciendo no, no me muevas tanto, que me mareo, no me des vueltas y bueno ahí tenemos, ahí está, excelente papá, miren nomás y bueno, yo pienso que podríamos para la siguiente podríamos hacer otro personaje, unboxing de otro personaje de Star Wars ya que se viene la película de Star Wars muy pronto quien la va a ir a ver, yo la voy a ir a ver seguramente no me la voy a perder, el primer día voy a estar ahí viendo la película y bueno, obviamente les voy a traer mi review de que es lo que pienso de la película, que tal me pareció pero yo pienso que va a estar súper bien porque soy bastante fan de Star Wars y bueno chavos, si les gustó este unboxing dejen su súper like comparten este video con sus amigos en Facebook, en Twitter y por todas partes ya saben, déjenme en los comentarios que personaje les gustaría que hiciera el unboxing para la siguiente y yo soy Phantom y nos vemos hasta la próxima afortunadamente estos torpedos pasaron muy cerca sin poder hacer contacto con este submarino y el USC Pampanito contraataca lanza dos torpedos y logra destruir a este submarino japonés como pueden ver en este lugar tenemos la